Hola amigos suscriptores y suscriptoras de Los Divertidos Salvadoreños tengan un cordial saludable de parte de Naomi y esta vez venimos pues aquí con Barbarita hola Barbarita ¿cómo está? saludito, buenas tardes, buenas tardes para todos los suscriptores del canal de Los Divertidos Salvadoreños bueno Barbarita esta vez tenemos el privilegio pues de venir a hacer este video a entregarle también una ayuda que manda Melia Vasquez para su mamá de 50 dólares yo he venido que estaba un poco enfermita a su mamá y me dice ve y me le entrega esto para que salga muéstralo ahí ahí está pues Moncleria ahí está entregándole los 50 dólares que te mando verdad para la mamá de Barbarita gracias de antemano de mi parte gracias verdad por la confianza y pues bueno le vamos a Barbarita para que le diga ahí muchísimas gracias niña Clélia Vasquez de todo corazón que Dios se lo pague al ciento por uno la verdad que estoy muy agradecida por el apoyo y por esta gran bendición la verdad no es fácil el poder tener a mi mamá un poco malita de salud la verdad es ella mi apoyo, mi brazo derecho cuéntenos un poco que es lo que tiene ahí la verdad es que ella está por su diabetes se le dificulta verdad el poder estar un poco de pie aparte de eso tiene el dolor de muelas y tiene un poco hinchada lo que es la carita y no se le pueden extraer los dientes por lo mismo del azúcar que la tiene muy elevada entonces desde el día, bueno desde ayer en la mañana vine con ella al hospital le dejaron medicamentos pero no fue suficiente luego en la noche se me puso un poco más mal todavía estaba que se moría del dolor y la tuve que traer de emergencia de nuevo al hospital a las 11 de la noche y hemos salido a las 2 de la madrugada prácticamente del hospital porque le puse los medicamentos inframedosos entonces la verdad que como les repito mi mamá es mi brazo derecho ella es la que me ayuda con el cuido de mi niña y toda la que me ayuda para que ellas no se queden solitas mientras yo vengo acá a trabajar mientras estamos trabajando y pues yo trato la manera de que ella esté lo más feliz y no me gusta verla de esa manera y yo le agradezco mucho a mi niña Clelia por esta bendición para mi madrecita que Dios se lo pague al 100% gracias de todo corazón que Dios se lo bendique y así es como los divertidos salvadoreños cumplimos como otra misión diciéndole gracias a todos los que ven los videos a los que dan sus likes espero a Dios a usted pedir adiós por la mamá de Barbarita para que no se sienta recuperación ya que aquí en el parque de nosotros yo las tengo como familia con una sola familia mi gente trabajando, trabajando haciendo lo que nos gusta a nosotros así que hasta el fin hasta el fin hasta el fin hasta el fin